¡Siempre marcharemos! ¡Lungo a la victoria! ¡Lungo a la victoria! ¡El puñal cruzado a la paz de la tierra! ¡El puñal cruzado a la paz de la tierra! ¿Es español? No. ¿Hispanol? Periódico. El puñal cruzado a la paz de la tierra. ¡Buenita! El puñal cruzado a la paz de la tierra. ¡Buenita! 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 ¡Buenita!